Y atención, recientemente Leonidas Issa, líder indígena y candidato presidencial, ha sido objeto de calumnias por parte del expresidente Guillermo Lazo Mendoza, quien lo acusó de varios delitos graves, incluso tildándolo de terrorista. Estas acusaciones se lanzaron sin presentar pruebas concretas, lo que genera un gran escepticismo entre los seguidores de Issa y el ámbito público en general. Lazo, en su intento de deslegitimar la lucha social que representa a Issa, parece incluir en contradicciones en sus criterios que solo evidencian su precariedad académica y la falta de sustento en sus afirmaciones. Este ataque que no solo parece motivado por un interés personal, sino también por el temor que siente la derecha ante la creciente popularidad y legitimidad de la candidatura de Issa a la presidencia. Es gravísimo. Vamos a mirar. Es un terrorista, ¿no? Que incendió Quito. Es un líder indígena, digamos, tiene su gente, tiene su grupo que le sostiene, va a ser candidato de Pachacuti. Con esto quiero decir que no es un poco ligero tildarlo de terrorista. Oiga, ¿cómo se califica a alguien que incendió la Contraloría en el año 2019? Pero fue Leonidas Issa quien incendió la Contraloría. Sí, claro que sí. Fue él el responsable de eso. No me diga que no es un acto terrorista el intentar incendiar un canal de televisión. Pero fue Leonidas Issa. Sí, fue Leonidas Issa. ¿A usted le consta que fue Leonidas Issa? Sí, pero a todos los ecuatorianos. Que fue Leonidas Issa. Lo vimos por televisión. Bueno, fue el autor intelectual, si usted quiere que yo precise eso. Eso lo hizo. Y lo hizo también en junio del 22. Y al final Leonidas Issa... El uso de un lenguaje despectivo y acusaciones infundadas son estrategias comunes de aquellos que se sienten amenazados por un discurso que busca el cambio. La falta de pruebas y la intención manifiesta de injuriar a Issa demuestran un deseo de silenciar las voces de aquellos que luchan por la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas. Es crucial que el lazo enfrente las consecuencias de sus declaraciones. De acuerdo al artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica la calumnia y establece penas para que quienes difaman sin fundamento puedan pagar con cárcel. Este tipo de ataques solo resalta el nerviosismo de la élite política ante el avance de líderes como Leonidas Issa, Correa, en fin, quienes se presentan como una alternativa legítima y coherente al poder en el Ecuador. Y eso sí que es irán. ¿Cómo le diríamos? Para sacar una conclusión de este vedero. Las calumnias lanzadas por Guillermo Lazo contra Leonidas Issa son un reflejo del miedo que siente la derecha ante el cambio y la movilización social. En lugar de presentar argumentos válidos, se opta por la descalificación y el ataque personal, lo cual no solo es éticamente cuestionable, sino también contraproducente para la democracia. Es vital que los ciudadanos y las instituciones se mantengan firmes en la defensa de la verdad y la justicia, rechazando estos intentos de desprestigio y apoyando a quienes buscan un futuro más equitativo para el país. Pero lo grave de todo realmente es que este hombre, que no tiene, yo diría, el más mínimo concepto de los principios de ética en la vida, porque él no concluyó su gobierno, porque iba a ser enjuiciado políticamente por sus malas acciones. Venga con qué moral a decir que Isa, que tampoco es que yo lo aplaudo ni lo sigo, pero es un líder, un líder revolucionario. Venga a decir que Jesús, qué bárbaro, ¿no? O sea, ahora los pájaros disparan a las escopetas. Al señor Lazo le pusieron una corona por poder, ni siquiera político, si no ustedes saben de qué poder le saben. Ya basta Ecuador de tener este tipo de polarizaciones sin fundamento. Ojalá que Lazo pruebe que Isa es terrorista. Es un terrorista, ¿no? Que incendió Quito. Sí, es un líder indígena, digamos, tiene su gente, tiene su grupo que le sostiene, va a ser candidato de Pachacuti. Con esto quiero decir que no es un poco ligero tildarlo de terrorista. Oiga, ¿cómo se califica a alguien que incendió la Contraloría en el año 2019? Pero fue Leonidas Isa quien incendió la Contraloría. Sí, claro que sí. Fue él el responsable de eso. No me diga que no es un acto terrorista el intentar incendiar un canal de televisión. Pero fue Leonidas Isa. Sí, fue Leonidas Isa. A usted le consta que lo hizo. Sí, pero a todos los ecuatorianos. Lo vimos por televisión. Bueno, fue el autor intelectual, si usted quiere que yo precise eso. Eso lo hizo. Y lo hizo también en junio del 22. Y al final Leonidas Isa. Y ojalá que cuando vuelva la verdadera justicia a Estados Unidos pruebe que Rafael Correa cometió delitos junto a Jorge Glass. Porque si no lo van a probar, seguro que van a pagar. No se olvide, suscríbase al canal. El cuarto. No se olvide, suscríbase al canal. El cuarto. El otro. Y el cuarto. El cuarto.